Pablo Casado, Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular, ha visitado la Universidad Isabel I con el objetivo de conocer la metodología de enseñanza de esta institución. Acompañado por nuestro rector, Casado ha recorrido las instalaciones de nuestra sede central saludando a sus trabajadores. Además, ha participado en una charla informativa en la que Antonio Segura, decano de la Facultad de Humanidades, ha explicado el sistema docente y tecnopedagógico. Y Sergio Gómez, director del área de tecnología, ha explicado el funcionamiento de las distintas herramientas digitales que utiliza la Universidad Isabel I para desarrollar su labor educativa. Tras la visita, Pablo Casado ha mostrado su interés por esta institución, destacando el valor de la educación online. La Universidad Isabel I de Castilla ha apostado por la formación online y creo que eso es marca España. Creo que el hecho de que la educación universitaria se pueda exportar no solo a otras ciudades, a otras provincias, a otras comunidades autónomas, sino también a otros países, es fundamental. Por su parte, Alberto Gómez Barahona, rector de la Universidad Isabel I, ha agradecido sus palabras destacando la importancia del interés del ámbito político nacional por la formación universitaria online. Y le doy las gracias porque es una muestra de sensibilidad de quienes tienen responsabilidades públicas, de conocer lo que se hace desde la sociedad civil y poder participar en el día a día de la vida de la universidad. Al acto también han asistido dirigentes del partido en Burgos.